Bueno amigos, estamos probando la Gidera IL200, que la tengo hace 15 días, en general parece una buena moto, tuvo sus inconvenientes a los 5 kilómetros de sacarla de la agencia, se cayó la palanca de cambios, son roscas que vienen falseadas, la segunda vez que lo usé se empezó a aflojar la palanca del embrague, me quedo colgando la palanca del embrague, la tuve que ajustar y ponerle pegamento a la rosca, igual que abajo, la palanca del cambios, que le tuve que poner también este sellador de roscas, y acá un suplemento para que no se caiga, una rosca adicional. La moto es linda, tiene muy buen andar, es muy cómodo el asiento también, lo que no le encuentro mucho a la vuelta tampoco es al tema del faro delantero, está regulado al máximo hacia abajo, y ilumina muy adelante, a pesar de que acá ya está al máximo. Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video